Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos aquí otra vez en Comicueva y ya estábamos listos para volver a nuestra programación habitual de exhibición de PSG y juegos de tarjetas coleccionables, pero llegó otro lote de juguetes y no puedo dejárselos demostrar y es que están muy bonitos, la verdad que están muy bien. Vamos a poner aquí de fondo los juguetes porque estos son un poquillo más grandes y vámonos viendo. Primero que nada tenemos esta muñeca de Raven, estos son promocionales que salieron, déjenme ver de qué empresa, eran de la empresa de McDonald's, eran de la Happy Meal, de la cajita feliz y pues la verdad que me gusta mucho, sobre todo porque era muy normal que aquí se perdiera este conito de aquí. Normalmente esta es una muñeca que es como un peluche pero también sirve como una bola para jugar hockey, este es el juego en donde pateas la pelotita con el pie, muy a lo hipster, pero ya la terminabas de utilizar y la ponías en esta basecita y ya podías tener aquí a tu Raven. Entonces la verdad que es una muñequita muy simpática, muy bonita de la colección de Teen Titans y pues la verdad es que ya va a estar aquí en Comicueva y es que hoy sí llegaron muchos Teen Titans a la Comicueva. Vamos a mostrar este otro, que este es un promocional, este es un promocional también de, si no mal recuerdo que es de McDonald's, también debe ser, es más, yo creo que hasta esa por la escala, yo creo que hasta la misma colección de Raven, está muy padre. Y lo padre de este Cyborg es que no vino solo, vino con otro accesorio muy bonito de Cyborg que no es propiamente del Cyborg de, déjenme buscar donde anda. Ah bueno, ahorita lo vamos a ver, vamos a hacer un breviario porque ahorita no encuentro, ahorita vamos a seguir con este Cyborg, va a volver. Pero primero también de la colección de Teen Titans les quiero mostrar esta muñeca, esta es una Starfire de la colección también de McDonald's de Teen Titans y también parece que es de la misma colección. Miren qué bonito cuadra, pero la situación con esta Starfire es que trae este cuetito, se supone que se aprieta y se dispara, nada más que déjenme ver de dónde se aprieta para disparar este poder. No me, creo que debe ser de aquí. Ándele, de aquí se dispara y se zafa y luego de aquí se vuelve a meter. ¿Qué es lo raro en esta figura? Es precisamente esta pieza de aquí porque es bien normal encontrarla en tianguis o mercados así, sin el cohete lanzador. Entonces la verdad es que sí está padre, sí está muy interesante y pues ya anda aquí otra vez con nosotros. Entonces aquí la vamos a tener esta Starfire junto con Reven y Cyborg. Y pues para complementar todo esto tenemos este robot gigante, ahorita nos vamos a separar, quiero que vean que está completamente articulado, también mueve sus manitas. Y aquí tiene una sillita, este juguete es para la colección de Teen Titans que sacó Mattel. Se supone que aquí se ponen los Teen Titans y bueno, a falta de un mejor muñeco, pues la verdad es que vamos a poner este aquí. Se supone que estos muñecos van en esta parte de aquí, ¿ya vieron? Entonces, bueno yo creo que a lo mejor, ¿saben quién quedaría mejor? Cyborg. Pero bueno, no quiero poner a Cyborg porque Cyborg trae ahorita un interesante accesorio que ahorita vamos a empezar a desplegar. Eh, ya lo encontré, ya lo encontré, ahorita lo vamos a desplegar por acá. Y pues vamos a mostrarlo. Y es que esto es una costilla que era algo muy común en la caricatura de Teen Titans. Y viene con este cañón de costillas que es de la línea de Imaginext de Teen Titans. Entonces este venía con una figura de Cyborg de Imaginext. Entonces ahorita se me hace muy bonito aquí poner este con este, así como si fuera un accesorio. Entonces se ve muy bonito con su Cyborg. Entonces ahora sí que hay una mini colección aquí de los Teen Titans. Y pues los Teen Titans no podrían ser los Teen Titans si su amigo Robin. Y es que aquí nos llegó este, este Robin. Este está muy bonito porque es como una especie de plushy. O sea, trae sus patitas y su cabecita de, de plástico. Pero el cuerpecito es como de peluche. Entonces este está muy bonito así para acompañar a estos Teen Titans aquí. Y tener aquí una mini colección de los Teen Titans. La verdad que sí se ve muy padre. Ustedes díganme en comentarios qué sería más recomendable vender todo esto en conjunto. O, ah, y es que creo que por ahí, ya no sé si lo tengo todavía. Pero por ahí yo tenía, creo que sí ya lo vendí. Tenía una figura por ahí de este Aqualad de los Teen Titans así en miniatura. Pero bueno, en lo que lo encuentro o no, yo creo que voy a tener toda esta colección de Teen Titans. Y ustedes díganme si es más conveniente venderla como colección o venderla por separado. Lo que ustedes me digan, yo creo que voy a tomar eso. Por ahí también tenía un chico bestia de, de, de promocional de recolino. Pero también ya lo vendí. Entonces es lo que les digo, en los Teen Titans como que sí tienen su, su séquito de seguidores. Entonces es una buena, es una muy, muy buena colección. Pero bueno, sigamos adelante y seguimos en la onda de DC Comics. Porque me volvió a llegar, hace ya mucho tiempo iba a mostrar este tipo de batecitos. Que son de Beast of Freight, de la colección de Aves de Presa. Este, es un peluche también, pero es un batco, muy al estilo de Harley Quinn. De la Harley Quinn de Suicide Squad. Y yo ya tenía un batecito aquí en Comic Cueva. Pero miren, cuando llegan este tipo de promocionales, no los dejo ir. Porque la verdad es que están muy padres. De hecho, un cliente, le regalé uno en Navidad por su compra para su niña. Y me comentó que su niña, encantada con el batecito, dando chacachiporra, suavistra y siniestra. Entonces la verdad que se me hace un detalle muy bonito. Entonces siempre que puedo, acá tenemos uno de estos. Luego sigamos un poquito para acá. Y tengamos este otro. Este es un bootleg mexicano. Este es de la colección de Among Us. Y este es el famoso Impostor. La verdad es que me gustó mucho este juguete. Porque ya les había explicado yo lo mucho que me gustó. Que apenas para esta Navidad llegaron los Among Us originales aquí a las plazas comerciales. Pero desde hace más de un año que existen estas figuras de Among Us. Entonces la verdad que me encantan. Vienen articulados. Y en el caso de este, miren cómo tiene luz y sonido. O sea, digo, perdón, tiene lucecitas. Entonces la verdad es que se ve de pelos, de peluches. Entonces la verdad es que es una figura excelente. Y como cada juguete translúcido. Ya saben que siempre me encanta hacer esto con los juguetes translúcidos. Y mostrárselos para que vean cómo se ven a la luz. Y pues ya también nos llegó este Among Us aquí a la Comicueva. Y pues también tenemos entre las miniaturas este muñeco que no es un Lego. Pero es un Boot Lego. Así como es como, sería como el equivalente de estas figuras de Lego City. Y pues también aquí nos cayó. Son de estas cosas chiquitas que siempre están cayendo por aquí. Entonces se ven, pues la verdad que se ven bien. Son bonitos para un niño. Para un niño que tenga interés en los Lego. Como para darle este juguete y que se empiece como a curtir, por decir ahí. Y que se empiece como a agarrar experiencia jugando con estos muñequitos. Para luego ya después, este, tener ya Legos originales. Pero pues estos están buenos, bonitos, baratos. Yo creo que son una buena oportunidad para que un niño tenga así, miniaturas de este tipo de piezas. Luego por otro lado, vamos a mostrar. Yo creo que este es el grandote de esta colección. Tenemos aquí a este Mega Mega Elementor. Que nos está cayendo por aquí. Y quiero hacer hincapié en que es una pieza muy bonita. Porque tiene partes que usualmente ya no se encuentran. Por ejemplo, este trae la roca que trae en la mano. Trae este puño que es desprendible, que dispara. Trae este también que es un tornaro que dispara. Entonces, usualmente es común ver este juguete en segunda mano. Lo que no es común es verlo así completo. Porque también es muy común que la cola se le pierda. Porque es quitapón. Entonces la verdad es que es una pieza muy bonita. Es muy grande. Digamos que está en la escala de 12 pulgadas. Pero este Elementor debe estar midiendo fácil unas 13 pulgaditas. Entonces la verdad es que sí, se ve muy muy imponente. Se ve muy grandote. La verdad es que es una pieza que luce bastante. Y pues es algo que nos va a dar mucho gusto tener aquí en Comicueva. Y pues como ven, estamos aprovechando aquí para mostrarles todo esto. Y pues en la mañana, no sé si se acuerdan que en mi preguntas y respuestas, casi contesté todo. Pero me faltaron un par de preguntillas por ahí. Porque se me habían escapado un par de preguntillas. Y porque estaba atendiendo un cliente. Entonces me preguntaban un poquillo. Que, ah sí, yo sé que no tiene a lo mejor mucho que ver con esto. Pero me preguntaban que por qué no vendo tantos sobres. Hay gente que me pregunta que si luego tengo sobres de mitos y leyendas. O sobres de Yu-Gi-Oh! o de Magic. Y sí tengo sobres de muchas cosas. Pero la razón de a veces no vender sobres es porque como tal no tengo un proveedor. Entonces todo lo que consigo, lo voy consiguiendo en cambios. Compro a venta con coleccionistas como es el caso de hoy. Entonces llegan muchas cosas luz. Entonces en el caso de las cartas, sí me gusta tener sobres cada vez que puedo. Pero la verdad es que se me mueve mucho mejor el producto abierto que el cerrado. Y entonces es más común que consiga productos abiertos. También porque mucha gente no deja sobres cerrados en su colección. Sino que todo lo abren. Y lo que me vienen a cambiar o a vender son tarjetas sueltas. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Espero que esto les haya servido como un breviario de todo lo que acaba de llegar. Y recuerden que si algo les interesa aquí. Estamos para servir al WhatsApp 55 25 33 41 16. También estamos ahí en el Facebook Adrián Gutiérrez Comic Cueva. O también pueden contactarme aquí en los comentarios. Espero que algo de aquí les haya gustado. Recuerden que en la Comic Cueva estamos surtiendo constantemente cosas. Y también constantemente se están yendo cosas. Entonces no dejen de estar muy atentos a todo lo que va llegando. Porque así como llegan las cosas, también se van. Y muchas veces solo llegan de una nada más. Pero bueno, seguimos en contacto. Nos vemos pronto. Y nos vemos en un próximo video.